Ok, ok, este es el video número 161 del curso de FastAPI, seguimos aprendiendo, vale, llegamos hasta este punto en el video anterior, estilo Sequel Alchemy y estilo Pydantic, ahí podríamos decir que hay una contienda, un versus, nótese que Sequel Alchemy, los modelos de Sequel Alchemy definen atributos por medio del operador de asignación y pasa, se indica el tipo del parámetro de la columna, como lo que teníamos en models, en el caso de email es una columna de tipo string y vienen otros atributos relevantes, en el caso concreto de aquí de la documentación se indica el parámetro name, se asigna una instancia de column, a column se le está indicando un tipo de dato, el tipo de dato string, es el que, el que está definido ahí mismo, ok, mientras que los modelos o los esquemas Pydantic declaran los tipos por medio del semicolon, los dos puntos, el nuevo tipo de anotación sintaxis para el tipo, entonces esos ID se generan de forma automática en el backend, claro está, es la misma base de datos, el servidor, el que, el servidor de base de datos internamente, el motor es el que genera el ID, bien del mismo modo cuando se lee un usuario, podemos ahora declarar que esos ítems contengan los ítems que pertenecen al usuario, eso también es posible, genial, listo, que más tenemos por aquí, no sólo los ID de esos ítems, pero todos los datos que hayamos definido en el modelo Pydantic, tendrán, sobre ellos se realizará la lectura de esos ítems, objetos de esta clase, que están definidos aquí, que heredan de ItemBase, ok, veamos este caso, Item, hereda de ItemBase, ItemBase, es esta clase, la cual hereda de Base Model, podríamos decir, pensar a este momento, hasta este momento, que son DTOs, básicamente nos sirven para llevar datos de un lugar a otro, es el propósito de estos elementos, esto lo dejo entre comillas, porque es una idea, idea inicial, puede variar, un DTO, y estos DTOs, heredan de los Base Model, pensémoslo de esta manera, voy a dibujar algo aquí, este es nuestro cliente, colocaré aquí el texto Client, desde donde se solicitan datos, y por otro lado, tenemos el Backend o la API, esta sería la API, o el Backend, listo, los modelos, los esquemas de Pydantic, básicamente nos permiten operaciones, para mandar datos desde el cliente a la API, ok, y también, enviarlos desde el Backend al cliente, detrás de cámara, en el mismo Backend, voy a dibujar algo ahí dentro, ahí tendríamos Sequel Alchemy, tendríamos Sequel Alchemy, y Sequel Alchemy, tiene sus propios modelos para interactuar con la base de datos, y estos modelos interactúan con los esquemas, para poder enviar y recibir datos datos, desde los clientes, sea un cliente móvil, sea desktop, sea de consola, sea web, desde cualquier lugar, entonces, todos estos elementos, son para aportar datos, y para permitir la comunicación, el puente, la conversión de datos con el servidor, listo, podemos continuar, avancemos aquí, observemos que se resaltan User y Item, estas dos clases, bien, hay una nota, una nota relevante que dice, nótese que el usuario, el modelo Pydantic, que será usado cuando se lean datos de un usuario, que se ha retornado desde la API, no incluye password, aquí no está ese password, no es necesario entregarlo al cliente, al client, que podría ser un dispositivo móvil, una aplicación web, etcétera, avancemos un poco, hasta esta sección, dice uso de el, del atributo ORM mode de Pydantic, que es esto, entendamos, ahora, en los modelos Pydantic, para la lectura Item y User, agregar una clase de configuración interna, que es esto, esta clase config, es usada para proveer configuraciones a Pydantic, a Pydantic, en la clase config, se establece el atributo ORM mode, igual a true, es lo que ocurre, aquí, esta es la clase de configuración, y observemos que está anidada, dentro de Item, a tener en cuenta, y que es eso, miren que dentro de usuario, pasa algo similar, es en esta clase, config, config, le está diciendo que el modo ORM, está activo, en esa clase, viene un tip, un tip, notese que esto, notese que es, es una asigna, se está asignando, un valor, con igual, vale, y que no es, una asignación, de tipo de dato, aquí está ocurriendo, una asignación, de un valor, a un atributo, de una clase, de la clase config, bien, esta, esto es, la configuración, del valor, este es el establecimiento, dato de un valor de configuración, no la declaración, de un tipo, porque, aclaran esto, porque, observemos la clase, user, tiene id, is active, e items, tiene esos tres, tiene esos tres, atributos, y no es una asignación, es una declaración, del tipo de dato, de los atributos, de cada clase, como ocurre aquí, y aquí, no, observemos el nombre, de las clases, dice user base, que hereda de base model, transporta el email, user create, cuando se cree un usuario, es una clase, es un DTO, ya preguntamos, preguntaremos, a, preguntaremos, a, Binchat, que es, eso, en que consiste, DTO, agregaré aquí, una documentación, a ver, clase base, para item, aquí también, podríamos agregar, documentación, listo, esta es la clase, que permite crear, elementos de tipo, item, la clase, para item, aquí es, a ver, la clase, la clase, base, para usuario, hereda de base model, transporta el email, aquí vendría, user create, es una clase, especial, cuando necesitemos, crear, únicamente, crear datos, en el servidor, y faltaría la, clase user, básicamente, con esta clase, portamos datos, desde la API, al cliente, observemos, que, aquí no aparece, password, ok, entonces, realicemos, un commit, escribamos, asignación, de documentación, para, los, esquemas, de PyDantic, control enter, y, estos cambios, quedarán disponibles, en el servidor, remoto, hasta la próxima,